Esa palma La cumbia pirata Esa cumbia pirata La cumbia pirata Esa cumbia pirata En fait on des pirates c'est qui Faut changer, on gène, on fait le chénon On a exercité C'est trop tellement plus simple, tellement rassurant On trouve un pré-pouleau, on trouve une âme se renache Et de venir et de toucher des fleurs pour construire Si on pousse la vie, on essaie les choses que On avance la vie Et qu'on peut s'abonner, on quitter le navire La cumbia pirata Esa cumbia pirata Esa cumbia pirata La cumbia te invita A venir y a cantar Solo necesitas La ciudad No dejar, no dejar de soñar » » Il dit su égois « ется cumbia pirata Il dit qu'on vienne, une copie y a le pé när Il parle de ton vira on fait du barr ist Veu panniers Mais qu'est-ce qu on peut le dire ? On ne connaît ni leurs chagnes ? De lluvia lo toco y nadie lo juro, a los dos y tuya, suena el suyo bien De los amores, una vez en la función, jugó a un pauteo De sucesor, una placer y un rey, un baltelmo, el son panas La cumbia pirata Es la cumbia pirata La cumbia te invita a vivir y a cazar Solo necesitas No dejar, no dejar de soñar No dejar, no dejar de soñar a la téné No dejar, no dejar de soñar a la téné Au fond de tes histoires, sans te point de fait là N'existe que pour s'évader un moment De la prison dorée, de pleurs renoncements Au secret des héros qui prennent tous les risques par amour simple et pur Depuis l'humanité puis on balance le rêve Qu'on se frigue et on perd notre vie à vouloir la gagner Au fond de tes histoires qui prennent tous les risques par amour Au fond de tes histoires qui prennent tous les risques par amour Te la traigo desde el sol de tes histoires, con respeto, con amor y luchar Te la traigo para gozar Te la traigo para que aprendas a gozar Y a mi ranta, te la traigo para gozar Esta vida que vivimos sin temor hay que esperar Te la traigo para gozar Tu ventas que a bailar, tu ventas que a gozar Y a mi ranta, te la traigo para gozar A borrar a la vida como tiene que acabar Te la traigo para gozar Tu ventas que a vivir, tu ventas que a bailar La cumbia es mi ranta, te la traigo para gozar Tu ventas que a sentir y a bailar y a gozar Te la traigo para gozar La cumbia es mi ranta Es la cumbia es mi ranta La cumbia es mi ranta La cumbia es mi ranta Al vivir y a cantar Solo necesitas Es la cumbia es mi ranta No dejar, no dejar de soñar La cumbia es mi ranta La cumbia es mi ranta Al vivir y a cantar Solo necesitas Es la cumbia es mi ranta No dejar, no dejar, no dejar No dejar, no dejar, no dejar de soñar Muchas gracias Nos llamamos Que Tengo, venimos desde Francia Estamos hoy muy emocionados de estar aquí Es nuestro primer concierto en Colombia Arriba Tuluá Seguimos con un rebejo Volta, no dejar de soñar Veni, espalda, no dejar de soñar No dejar de soñar A la cumbia es mi ranta Madre, si duele, no se cala y maldito el corozo Mieta el pecho, su aguanta, parece que va Estrella la cara, empieza su turno, es tiempo de vigilar Los ojos bailan, los dientes morder Las palabras cambian el oído, escucha el olfato, duele Ya no lo puedo yo, cuando te regula Los dientes miran las manos, oyen Los ojos cambian el oído, guardan, el olfato, duele Ya no lo puedo yo, cuando te regula Me ven dudas, aunque haya sol Aunque haya, aunque haya mucho sol Aunque haya, aunque haya mucho sol Aunque haya, aunque haya mucho sol Aunque haya Levanto la camisa al miedo y no se tapa el condenado Luce su estirpe ambicioso y come patas despiadado La tarde triste de angustia, la noche muestra soplido Yo ya ni errada, también caricia, la mañana tendré frío Mucho frío, ay, 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 la mañana tendré frío Mucho frío, ay, 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 la mañana tendré frío La tarde triste de angustia Música Listo la camisa el miedo y no se tapa el condenado Hace su estirpe, ansioso y come parro al despiadado La tarde viste de angustia, la noche en nuestro sonrido Ya ni en la ruta ni atericia, la mañana tiene frío Mucho frío, ay, 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 la mañana tiene frío Mucho frío, ay, 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 la mañana tiene frío Quieren dudas, aunque haya sol 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 Who, 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 uh, who Un cala, un cala, mucho sol Un cala, aunque haya mucho sol Un cala, aunque haya mucho sol Un cala Un cala ¡Bienvenida! ¿Cómo la ha recibido Colombia? Ustedes son de Francia. Sí, somos de Francia y la verdad que estamos muy, muy contentos y muy emocionados con cómo nos está tratando Colombia. Hemos llegado hace poquitos días y la gente es muy amable, muy hospitalaria y estamos como en casa. ¿Primera vez en este país? La primera vez. Bueno, el teclado ya estuvo el año pasado y por eso nos propuso de volver porque dijo que el público era muy, muy generoso. ¿Qué tal el público precisamente de este Sancocho que es en Tuluá? Increíble, increíble porque la verdad que a veces hay que esperar un poco para entrar en contacto con ellos y aquí en cuanto hemos dicho arriba Tuluá estaban todos entregados y la verdad que nos hemos emocionado mucho y eso se te queda grabado. Ámbar, cuéntame un poco del estilo de música que cantan ustedes. Sí, pues nosotros hacemos composiciones con base de música latina, cantamos en francés, en español y nada. Uno de los aciertos de ustedes esta noche es esa cumbia, un país que le encanta la cumbia es precisamente Colombia. Claro, la verdad que por eso queríamos venir también porque sabemos que Colombia es la tierra de la cumbia y nosotros es un estilo que nos gusta, lo hacemos desde lejos con mucho cariño y con mucho respeto, pero queríamos también venir para influenciarnos de todo lo que hacen los músicos aquí en Colombia para futuras composiciones. Sí, vamos a seguir a Medellín, en Medellín vamos a tocar con la Casa de las Culturas en un colegio del barrio Manrique, luego vamos a tocar en Santa Elena también, en Bogotá y acabaremos en el carnaval de Barranquilla. Entonces le auguramos el mejor de los éxitos y bienvenida está en su país. Muchas gracias, la verdad que me llega al corazón, a todos nos llega. Bueno, ahí está entonces Ámbar, vocalista de la agrupación que tengo, que hoy estuvo en la tarima del Sancocho Pes en su quinta versión en el municipio de Tuluá. ¡Está palma!